Mi experiencia como alumna en la universidad fue súper buena, ya que uno al entrar a la universidad siempre quiere empezar a trabajar o ser útil y lo primero que hicieron en la universidad fue llevarnos a los campos clínicos, por ejemplo al Hospital Padre Hurtado en la Comuna de La Pintana. Fuimos a muchos consultorios en todas las regiones, en toda la región metropolitana y además fuimos a la clínica alemana que es el centro de práctica. Mi experiencia laboral ha sido también súper buena, trabajo en una clínica de fertilidad donde la universidad me entregó todas las herramientas necesarias para poder hacer mi trabajo junto con el equipo médico como una más y también como docente la verdad es que yo di mi examen de grado y comencé a trabajar inmediatamente y también ha sido muy buena porque también trabajo en los centros prácticos con los alumnos y trato de enseñar de todo lo que yo también aprendí. Dentro de los sellos de la UDD el que más sigo, el que más practico y el que les trato de invulcar a mis alumnos día a día es el de la responsabilidad pública. Este me ha dado la oportunidad de trabajar en una ONG, que este verano vamos a ir a Filipinas, a un pueblo con niños desnutridos a medir y ayudar en lo que nosotros más sabemos y eso trato día a día de enseñarle a mis alumnos que se motiven ese deseo de ayudar al resto. Estudiar en la Universidad del Desarrollo es estudiar en una universidad con una infraestructura de primer nivel, con docentes de calidad, preocupados por sus alumnos y además como profesional te da la oportunidad de seguir perfeccionándote en el área de la salud. Estudiar en la Universidad del Desarrollo Estudiar en la Universidad del Desarrollo